Buenas tardes a todos. Con este video voy a explicar cómo yo trabajé durante todo el año el material de la cátedra. La verdad no compré el material, pero yo tengo la versión digital y con esta versión trabajé todo el año. Y bueno, como ya estaba en PDF, yo utilicé todas las opciones que me vendaron en PDF para leer, para subrayar y para resaltar las palabras claves. Y ahora invito a ustedes a ver los pasos de mi cursado. Muchas gracias y buena participación conmigo. Amigo. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video